Seguimos en HAT Colombia en el Territorio, gracias por preferirnos, gracias por siempre estar allí, brindándonos ese apoyo incondicional. Hoy tenemos una invitada súper especial y vamos a conversar un poco con ella. Bienvenidas a Colombia en el Territorio. Muchas gracias por invitarme. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Luz Vanessa Rías con Moreno. Cuéntanos un poquitico del multiservicio que ustedes están realizando y en qué sector nos encontramos. Bueno, este multiservicio se llama MEBA. Aquí se atienden todas las necesidades escolares, desde básica a primaria, universitarios. ¿Cómo nace la idea del nombre de multiservicio? Bueno, la idea de este nombre nace y de la razón de este multiservicio es a raíz de una historia de vida de nuestra hermana. Ella ha estado en cuidados intensivos ya cuatro veces, de ahí se ha levantado y siempre con la mente positiva. Ella es una mujer que ha estudiado, se ha preparado en la academia, pero por su situación de salud no le permite participar en una oficina, buscar un trabajo tradicional. Entonces, esa necesidad de trabajar y de emprender hizo que surgiera esa idea, poder ayudar a otras personas que también tienen esa misma necesidad, que quieren emprender pero que hay algo en su vida que se los imposibilita. Muy bien. ¿Qué más ofrece multiservicios aquí? ¿Tienen alguna venta de algo o solamente lo que están haciendo? Claro. Nosotros vendemos útiles escolares. Muy bonitos. Toda clase de útiles escolares, cuadras, lápiz, bolígrafos, todo lo relacionado con útiles escolares. Muy bien. De hecho, igual ahí lo están mirando, ahí lo estamos pasando para que también lo miren a muy bajo precio. Sí, tenemos promociones en este momento. Estamos en promo, ayudando también a esas madres cabezas de hogar que a veces no tienen la parte económica. Entonces, nosotros le estamos dando un costo muy favorable a las de esas mamitas que necesitan comprar los útiles escolares en esta temporada. No se olviden que multiservicios está ubicado diagonal a la caseta comunal de la Independencia, al lado del nuevo vara que construyeron acá en la Independencia. O sea, las personas solo lo que tienen que hacer es llegar y venir a consultar, que la verdad está, esto es muy barato y la enseñanza aquí es excelente. Bueno, ¿y qué más desea usted enviarle a la comunidad para que conozcan más de aquí del multiservicio? Bueno, aquí tenemos un taller de tareas. Este taller de tareas hace un refuerzo académico a los niños. Nosotros tratamos de ser los tutores, acompañar a los niños en su proceso académico, reforzar las habilidades y que esto permita que los niños puedan ser independientes a la hora de hacer sus tareas, porque la idea no es hacérselas, sino que los niños tengan las habilidades necesarias para poder entender cómo pueden hacer sus actividades escolares. Este multiservicio, pues, como todo, como ofrecemos programas de formación, ahí están los cursos, los diplomados, también se acerca a la población, a las mamás que necesitan emprender, que quieren poner su negocio, pero aquí encuentra ese tipo de servicios para que puedan empezar. Incluso le aportamos los materiales en las actividades. Vanessa, cuéntanos un poquito el servicio que ustedes le prestan a las personas universitarias. A veces los universitarios necesitan hacer sus proyectos, entonces vienen aquí, consultan. Nosotros los apoyamos en ese proceso. También ayudamos para las exposiciones, las diapositivas, exposiciones con carteles. Y también, sí, colaboramos a los universitarios para que hagan sus tesis, sus proyectos de grado. Ese es nuestro servicio. Muy bien. Vanette, cuéntanos también el servicio que ustedes también prestan educativos para los de primarias. Bueno, nosotros aquí decoramos cuadernos a los niños, muy bonito, a bajo costo. También hacemos el refuerzo pedagógico. A los niños servimos de tutores, ya lo había dicho. Y les ayudamos en los trabajos escritos, ¿cierto? Con las normas APA, con las normas INCUTEC. ¿Cuál es su nombre? Luzda Hernández. ¿Cuál es su nombre? De San Andrés Torriazcos. ¿Qué le ha parecido el multiservicio? Muy bien. ¿Por qué muy bien? Porque enseñan bien, pues, para lo que yo no sabía, bastante avanzado. Y aprendió muchas cosas. ¿Cuántos años llevan en el multiservicio? Pues, como un año. Un año llevan. ¿Y le ha parecido excelente, agradable? ¿Cuánto años llevan en el cabilla Sebastian? El trabajo es muy bueno. El trabajo es muy bueno.